El ambiente huele a sexo y mota, quítate la ropa Que el humo no evite que se vean esas nalgotas Dice la mamazota, que siente que flota Si le paso a mi le huele a tota Que verde pa' que fume y que te ponga botánica Una puta y diabla flaquita pero te tónica Quiere duro pa' que grite hasta que quede afónica Un perreo sucio pa' que baile bebesónica ¿Qué quieres? 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 Cuando me dice que saque, baby, vamos al ataque Porque fluye de mi moña y también quiere que la clave A ver, que conmigo fuma rico y se la lamo más La dejé bien lubricada para entrarle por detrás A la bebecita su novio le daba pantón Ahora fuma de li porque le enseñé de rangos Fora hierba fina con una infusión de mango Mi perro en sus labios con los cocos la ataranto Eres hierba mala pero me cure de espanto Subo dinites a tibas, ya me están culando Ahora compra onzas de los viles, yo me encargo Ella coge como forja, por eso me gusta tanto Traje verde pa' que fume y que te ponga botánica Una puti diabla flaquita pero de tónica Quiere duro pa' que grite hasta que quede afónica Un perreo sucio pa' que baile bebé ¿Quiere, quiere, 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 quiere Le gusta que frote, quiere, 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 lo sienta Sube contenido y los likes aumentan Con ese culote se paga la renta Ella me hizo voodoo, chupa como bubalú Sudando a poca luz, yo le doy con to Un algazo en el tattoo, sube la temperatura tú En su boca MillaCool se lo prometo El ambiente huele a sexo y moto Quítate la ropa Que el humo no evite que se vean esas nalgotas Dice la mamá sota Que siente que flota Si le paso 1000 con la tota traje Verde paque fume y que te ponga Botánica Una poti díaulos flaquita pero de tónica Quiere duro paque grites tan que que la fónica Un perrreo sucio paque baile Bebesónima Quieres, 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 quieres duro Quieres, 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 eres duro Es el, es el Alonso G, Dan García Tirando flauces Alexito Mixer Estonando hits Vámonos Tirando flauces